El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Estamos acá en Berlín, luego de hospedarnos acá en Hotel La Fuente que está justo a la entrada de Berlín, si usted viene de la carretera Panamericana en el anterior video ustedes ya lo orientamos como es el video, perdón, como es el hotel y ahora nos vamos hacia el mercado, ¿verdad Gerardín? El mercado, bueno, a conocer un poquito más y a ver qué buscamos de deseo Bueno, vamos, decidimos caminar, ¿verdad? Sí, nos dicen que está bastante cerca, así de que ya vamos dispuestos a andar más aventura yo creo que no sé, mira, mira lo que ha atravesado ahí Aquí no son venados, no son chuchos, sino que caballos, caballo de la sabana, uy cuidado caballo Ey, mira quién es Ay, qué lindo Ay, qué lindo Pase, pase, pase Se acostumbra a vivir en medio de la ciudad, ¿verdad? Sí Allí atrás los frijoles, mira Sí Buenos días Buenos días Ey, ¿qué te parece que después andamos en mototaxi? Sí Le puedo pagar su dólar 2 a un mototaxista y hacemos el video con la Insta 360 ¿Qué te parece? Sí, está bien Así que vamos al mercado ¡Oh, oh, oh! Vamos al mercado Así que aquí andamos caminando por Berlín No es Alemania, es El Salvador Un pueblo bastante tranquilo Anteriormente nos quedamos acá en un hotel que se llama La Casa Mía, ¿verdad? Sí Es un hotel, restaurante y creo que hasta museo Sí O resguarda piezas importantes de la historia Sí Es muy bonito realmente, pero hoy buscábamos nuevas opciones Y las encontramos Desde luego para conocer un poquito más Así es Fíjense amigos que Hostal Casa Mía Sí Sí Hostal Casa Mía Está bien bonito Y como dijo, buenos días Como dijo Geraldine Andamos buscando otras opciones Y casualmente Aquí estamos pasando ya por el parqueo de la casa mía ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Si usted anda buscando un poco de comodidad con respecto al aire acondicionado Acá No la tiene Porque el concepto es totalmente diferente Un concepto retro Sin aire acondicionado Pero Pero Usted puede Tener la oportunidad Hoy juegas De Dormir en una habitación así como los años En los años 70 60 ¿Qué encontramos allí Geraldine? ¿A dónde? ¿A ti? ¿Sí? ¿Esta plantita? Es exactamente la que tenía mi mamá Así que siempre que la vemos Nosotros la tenemos en la casa Pero Algún día la vamos a tener Sí Como un recuerdo Así que Ya es la misión que tenemos Más adelantito Así que Ambos Hostal Y hotel Están en la zona céntrica De San Salvador Una de las cosas que caracterizan a Berlín Es sus casas toqueladas Estas Como estas Algunas no han tenido Mantenimiento Pero Ay Falta de gusto Ay Falta de gusto Hasta ha cambiado yo mirando Ay Un gusto Mucho gusto Aquí andamos buscando el mercado Mira El mercado andamos buscando Si me esperan Le voy a enseñarte Ah Vaya Yo soy ya aquí Pero hace poco ven Ah de veras Jajaja 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 De veras Jajaja Hola Me dice amigo Se nos aburre de ver eso Es que mira y le digo Oye Enseña todo lo que es El mercado Uno ve todo ahí Jajaja Jajaja Cuanto tiempo crees que se prepara Y asi la esperamos Ah Vengas Apay Con permiso Jajaja Jajaja Como no hay Jajaja 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 Jajajaja Ayayay Sorpresas te da la vida Vaya Vaya Pues miren Que bonito Que bonito que bonito es encontrarse a suscriptores verdad yo creo que en este viaje yo creo que en este viaje es de pelinismo cruzado con muchas personas que te conocen ya, así que vamos a pausar verdad y regresamos con más acá en el Patechucho bueno estamos ya con nuestra amiga suscriptora que ella gracias a su carisma y buena voluntad vamos a ir al mercado híjole si le queda cerca el mirador ah que bien pues no hombre cada vez que vengamos nos vamos a acordar de usted ok y le queda a una cuadra del parque miren todo super céntrico así que mira que hay restaurante la parrillada así que aquí hay de todo amigos si usted quiere venir a disfrutar pupusas parrilladas platos típicos en fin de todo un poco puede encontrar y también igual que alegría hay plantas hay viveros por doquier y eso es suena bastante interesante poder venir y llevarse una plantita miren acá tenemos estas ilustraciones con todo el chucho miren ahí está miren y allá abajo aparte está el chucho ah de veras aquí hay recreaciones de berlín como era en 1950 miren la parroquia san jose berlín miren en 1878 y por supuesto el patrono san jose que está acá miren y allá un indio saludo al bolo acá tenemos la parroquia miren creo que ustedes ya han visto videos no sé si en el youtubero lo hemos recorrido en dron pero bueno yo les voy a decir a ellos si quieren voy a ir a ver una salinada aquí por otro restaurante y yo los acompaño yo no tengo nada aquí que decir jeraline desayunamos primero en un restaurante que ella nos recomiende puede ser y acuérdate que nosotros somos guías para la gente que viene de visita ¿verdad? sí entonces sería de esos de aquí que sale en esta cuadra ajá ahí bueno vamos entonces usted como buena berlineña ¿cómo es el gentile berlineza? saludos a todas las berlinezas de alemania y del salvador así 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 sería ¿verdad? literalmente nativa de Houston nativa de Houston ahí está saludos a todos los amigos de Houston Texas Houston Houston aquí el pulgarcito reportándose toda la familia Playtest ah bueno saludos a toda la familia Playtest de Houston así que nuestra amiga acá nos va a presentar un lugar donde podemos comer bueno rico barato que queda a tan solo un par de metros al costado nor o oriente de el parque así que ella nos está recomendando acá vamos a ver que tiene miren miren acá tenemos chocobano no chocobano miren para desayunar fuerte típico miren ahí está y por supuesto las medidas de higiene que hay que tenerla siempre verdad a lavarse las manos y si lo prefiere por las mañanas las típicas y sabrosas pupusas salvadoreñas miren hechas en berlín no alemania el salvador así que si usted quiere desayuno o pupusas las dos opciones las puede encontrar acá con un presupuesto menor a 5 dólares americanos así que pero un día no 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 alcanza un día si ayer vinimos tarde lamentablemente tendrían que venir un viernes en la noche una tarde y bueno que el viernes habían para ahí mucho comer y quedarse para el sábado todo el día y luego el domingo si es que hay diferentes también miradores verdad Gerardín antes me acabo de mencionar uno que ya me la había escuchado ¿cuál? San Lorenzo y fíjate que hay miradores para amanecer y para atardecer exactamente en alegría hay uno para esto ¿hay de veras? para anochecer anochecer y lo vimos verdad un público a la orilla de la calle se veía que hay uno hay hay que manejar con precaución pero bueno Gerardín ahí hay que hacer la colita si aquí voy a voy a cómo se llama a quedarme también nos hacen el favor de limpiarnos ahí oiga entonces ahí está haciendo cola Gerardín nosotros saludos al abuelito ahí acaba de venir ¿usted no va a desayunar acá? no porque me quedé ahí conectado ahí ah ya bueno bueno allá allá adentro vamos a ver no hay problema entonces ¿cuánto tiempo vas a estar acá? unos unos 20 minutos si quieres vaya no hay problema y regresamos perfecto ok entonces sí está bien aquí estamos la amiga va a regresar nos va a dejar sí así que ¿qué se te apetece Gerardín? huevito huevito así que vamos y vamos a ver si es BDB de un solo gracias a nuestra mía se nos dijo a dónde venir a comer porque andábamos así buscando algún lugar a ver a dónde paramos sí pero aquí se mira bien rica en la comida sí a ver qué tal y puede para llevar también ¿verdad? allá al fondo hay personas esperando así que podemos decir que si se llena es porque es bueno miren está bienísimo así que amigos ya saben ese es nuestro tema si se llena es bueno jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba que en la calle me llama y que a un pastechucho querida abuelita nada le pasaba el pastechucho el pastechucho